Mi experiencia ha sido bastante gratificante, ya que al principio me costó bastante porque este mundillo lo desconocía, así que había testeado ordenadores y demás, pero desconocía lo que es la programación y el diseño web. Ahora mismo me siento bastante orgullosa de mí misma, ya que he conseguido adquirir una mente de programadora que se le dice, ya puedo entrar en una página e identificar dónde está el logo, dónde está el header, el footer, ya puedo saber qué estilo tiene cada página y bastante orgullosa de mí misma. Lo más que me ha gustado de esta formación ha sido el lenguaje de programación de SSS, que es el tema de diseño y todas esas cosas y la verdad que es donde más cómoda me ha sentido y donde más yo he sabido fluir. Me ha gustado bastante y también uno de los módulos transversales que hemos tenido varios ha sido el de igualdad de género, que sirve para concienciar a todos en general. La Fundación Universitaria de Las Palmas ha apostado por esta formación de PFAE relacionada con un certificado de profesionalidad de confección y publicación de páginas web, ya que el mercado laboral canario y también internacional necesita de este tipo de profesionales. Estos jóvenes han estado durante 11 meses formándose en diferentes programas informáticos y lenguajes de programación, así como habilidades y destrezas que los hacen más empleables después de estar 11 meses dentro de esta formación. La evolución ha sido muy significativa a todos los niveles, a niveles de conocimientos técnicos, porque estos jóvenes venían sin ningún tipo de conocimiento en el desarrollo web y también a nivel actitudinal y comportamental, en donde estos jóvenes han ido adquiriendo esas habilidades básicas para la incorporación al mercado laboral. Ha sido muy satisfactorio, hemos tenido nuestras dificultades, empresas, pero el objetivo final lo hemos cumplido y con creces. Ahora faltaría esa incorporación al mercado laboral. Gracias a la formación que nos han facilitado dentro de la Fundación Universitaria, a largo plazo lo que espero conseguir es seguir formándome, porque dentro de este mundo hay que estar continuamente documentándose, seguir informándose de todo, cómo van las tecnologías y conseguir trabajar en una empresa e incluso empezar a innovar en mis propios proyectos. A corto plazo lo que he conseguido con la FULP ha sido a través del evento ConectaTIC poder contactar con varias empresas, enviar currículum e incluso una de ellas se interesó en mí. Me hicieron una entrevista personal allí mismo y tras hacer una prueba técnica conseguí acceder. O sea, que ya es una oportunidad, una puerta abierta que me han facilitado. Música 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 Música